Esto pasó en Radio Noticias. Comenzando con la gente de la Comisión, el Himno Nacional y las representantes de Santa Teresita sobre escenarios. Bueno, esa es la apertura y luego hay una grisa artística muy importante. Hay una grisa artística importante. Este año realmente nos quieren acompañar muchísimas personas a las que les tuvimos que decir quizá no había más espacio. Pero, bueno, bien, bien, contentos, contentos. Lo importante es todas las personas que están sobre el escenario, ¿no? La gente de Raíces Gauchas, con Antonio Márquez, con invitados, gente de jóvenes musiqueros. Encerrará esta noche la gente de la Corte. También estará en el Instituto María Gabriela con su pasión flamenca. Conocerán a nuestras once postulantes. Bueno, mucho, mucho, mucho para escuchar. Once postulantes tiene esta nueva edición de la fiesta, que es la 36 de la fiesta. Es el 76 aniversario de la localidad y la 36 de la fiesta nacional aniversario de Santa Cruz. Tiene once postulantes. Once postulantes. Y las actuales soberanas están desde hace dos años. Están desde hace tres años. Tres años. Las fiestas se deberían haber ido en el fiesta de 2020. Pero, bueno, la pandemia extendió su estadía como representante de un lugar. Bueno, sábado, después de almorzar, tenemos un clásico de la fiesta aniversario. Sábado, después del vino de honor, tendremos el desfile cívico institucional, donde estaremos concentrándonos a partir de las 5.30 horas. A las 16 arranca el desfile y se van sumando las menes de jardines de infantes, la casa de 32 y 5. A las 17 aproximadamente, 14, perdón, 16 y 30 horas. Bueno, y llegaremos al palco, que estará emplazado en la calle 29 y... ¿29? Perdón. En la calle 37 estará emplazado ahí el palco. Llegaremos hasta ahí. Al finalizar un clásico también de nuestra fiesta, estará Pelambre sobre el escenario de la plaza. Y 20, 30 horas, la noche de gala. Digo porque es la noche donde los principales artistas son la Nueva Federal. Exactamente. Las Nuevas Federales y las Federales invitadas. Contaremos aproximadamente con 30 reinas invitadas de distintos puntos del país, de la región, como decimos nosotros. También estarán los chicos de árbol. Agradecemos muchísimo a la Municipalidad de la Costa, que nos ha dado una mano muy grande para que esta fiesta se pueda llevar adelante. También a todos los comerciantes, a la gente que albergan a las chicas, a los chicos del Hotel 17, disculpen por los chivos, pero bueno. El Hotel 17 de noviembre, el Hotel Golf Internacional y la gente del Hotel Lido, que estarán seguiéndonos nuestras seis instalaciones para que nosotros podamos albergar a nuestros invitados. Esa noche, estará la gente de Tanga Tunga. Pero en horario central, entre la despedida de las chicas y las reinas invitadas, estará la gente de árbol. Eso es sábado. Y terminamos el domingo, también aquí, a las 20.30, arrancamos. El domingo 20.30, vamos a tratar de que sea no tan tarde, porque al otro día trabaja mucha gente, pero bueno. Había muchísima gente que teníamos que poner para que estén. Estarán los chicos de Aiken, Roberto Ávila. Trato de acordarme que no lo estoy leyendo en este momento. Mariana Santander, El Negro Romano, Hugo Coria. Estarán también cerrando esta noche los chicos de La Rumbera y la Nueva Luna del Chino. ¿Eso es el cierre de la fiesta? Eso es el cierre de la fiesta. Pero algo que es recontraimportante para nosotros y que vamos a tener acá sobre el escenario el día viernes, es la segunda edición de los vecinos destacados, que son los premios que se deberían haber entregado en la fiesta del 2020. Si ya se sabe quiénes son, ellos van a estar en la plaza para poder recibir su premio. Es el arco de Santa Teresita. En su momento fue hecho por los chicos de Vitrofusión, de Mar de Ajón. Y bueno, después nosotros buscamos la manera de que se vayan haciendo los mismos para mantener el premio. El día domingo se estarán entregando los del 2022, que sería la tercera edición de los premios. Y eso conoceremos sobre el escenario, igual que las reinas nuevas, las nuevas representantes, conoceremos sobre el escenario, ellos mismos estarán todos invitados acá a los postulados para saber quién es el que se lleva el premio este año, en cada categoría. En cada categoría, exactamente. El día viernes, el día domingo, el día aniversario de Santa Teresita, puestos gastronómicos, paseo gastronómico, parrilla, y por supuesto, muchísima cantidad de artesanos. La última fiesta que vimos acá, vimos una plaza colmada de público. Julia, te quiero contar, todas las noches, colmada de puestos. Sí, brillo. Nuestro objetivo es esa fiesta del 2019, que fue la última, y bueno, yo pienso que fue tan hermosa porque no sabíamos o suponíamos lo que iba a venir después. Pues nosotros, nuestro objetivo es llegar a esa fiesta. Si la superamos, bueno, estaremos súper, súper felices. Pero bueno, lo que esperamos a todos, el 25, 26 y 27, a partir de las 20.30, en la plaza Santa Teresita del Mío Jesús, como dicen las chicas, también conocida como Plaza de los Bomberos, y a todas las instituciones que quieran participar, los colegios. Nosotros mandamos invitaciones por mail, algunas fueron llevadas de mano. Bueno, los esperamos a partir de las 15.30 horas para sumarse al desfile, que arrancará a las 16, donde está la carabela. Bueno, llegaremos por primera vez, en este caso, con una gran profesional de San Clemente, que es Gimelita Salmerón. Sí, 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 estamos contentos. Este año nos acompañará Pique Silva, como ya es... Es parte del inventario de ustedes. Es parte, es parte de nuestra fiesta, y este año nos acompañará Gimelita Salmerón. Queremos también decir que Alejandra... Alejandra Pérez. Alejandra Pérez, que nos ha acompañado, será vecino destacado el día viernes por el año 2020. Somos Radio Noticias.